hay mucha porque ahora no se dice policía nacional sino policía comercial porque se comercializan a los individuos tú te atuvo comete un acto delictivo para y te agarran preso todo un mazo de cuarto yo no tengo que no te viste y no puede decir que le diste dinero no aquí va por la victoria era para 11.000 presos más o menos de día 11.000 presos pero parece que la justicia ahora está trabajando menos porque un recluso que cumpla su 15 años hay que darle su libertad no lo que pasa es que el hombre no no importa que tú llegue a tu casa ahora mismo si no tuvo ejecutar lo que es porque tú tienes una meta o te adietran cumplir esa meta se tiene que hacer esto y esto y esto y así mismo tienes que hacerlo no porque mi papá ya no existía cuando eso mi mamá ese día yo estaba haciendo un horno de carbón en recuerdo sí y iba a sacar el oro el carbón y le llamamos hasta que este horno que yo me voy a enganchar la policía de antes no hay mucha diferencia a la de ahora porque porque policía no no se andaba metiendo en en cosas que no que le perjudicarán a la institución y a él exactamente si voy a agarrar una redadita por ahí para buscarse lo de la cena pero si él lo atrapaba lo acá lo cancelaba no man suelta de un hombre muy electivos si él fue muy muy cortés ok mi gente bienvenidos sean todos a lo que es su programa que más se ve y se disfruta solano tv show antes que todo vamos a pedirle a que se suscriban a que activen la campanita de notificaciones y no dejen un like también yo quiero pedirle a aquella persona que aún no pertenece a lo que es la familia de solano tv show vamos a pedirle que se suscriban que comenten y compartan para que me ayude con el crecimiento mi gente es el personaje que le vamos a presentar ahora es ya ha sido entrevistado ya por una ocasión por la plataforma de salón tv show y hoy quisimos traerlo de nueva para hacerle una segunda entrevista sabe que aquella vez quedó algunos temas pendientes y hoy quisimos traerlo bueno ya todo el mundo que lo sabe sabe que fue un ex militar hoy quisimos traerlo aquí para que él me explique desde su principio de cómo fue su comportamiento y con cuando él entró por primera vez a la policía así que mi hermano abajo como está todo está muy bien está muy bien usted sabe que en la primera entrevista que le hice la persona se queda quedaron esperando una segunda entrevista ella para que usted le hable un poquito más de cómo fue su vida en la policía en esos años de balaguer entonces yo le voy a preguntar cómo fue su principio cuando entró a la policía en esos años si cuando yo ingresé a la policía en el 1900 76 me llevó el doctor ramón emilio baraguer hacia el ejercicio militar entonces yo me comporté bien porque tenía unos buenos electores ahí estaba Uribe Mato estaba el coronel Papaniagua que cuando ese era el suministro de la policía de personal y orden y tuve una trayectoria muy excelente entonces cuando estaba ya en radiopatrulla adiestrado por esa persona creo que esos coronelis el general hoy fallecido mansueta general mansueta que se dedica de rp vivía y en el 12 de g en el 12 de de jaina sí no me trabajaban para varios sitios apretar la muñeca era para apretar la muñeca que mantenían y oiga otra pregunta que la gente debe también de saber y también debe también para que ya los policías de hoy ya vean cómo era un policía de antes usted sabe que los viejos de antes de esos tiempos eran un poquito cerrados cuando usted le dijo a su papá que usted quería ser policía por primera vez como ellos reaccionaron no porque mi papá ya no existía con todo eso mi mamá si ese día yo estaba haciendo un horno de carbón me recuerdo si iba a sacar el olor el carbón y le dije mamá ya que este horno que yo me voy a enganchar la policía así como digan colmado a comprar una libra de arroz pero antes no había como esos requisitos ahora que había que tener un bachiller y eso como era la que no entra más bruto era mejor mientras menos de letras había ver a menores y por qué era eso así porque tú sabes que el que balaguer era del caudillo de trujillo y llevó eso mismo renglón porque trujillo no quería militares que supieran de letras sino bruto en un sentido que ella entiende entonces sabe que él la educación conduce al hombre a la ley de igual al militar a dar una prórroga pero si no sabe de letras todo lo entiende mal ok ok ya entiendo eso eran todos los motivos porque era mejor que que no sabieran de letras exactamente correcto correcto su primer servicio abajo donde te lo hizo bueno el primer servicio que yo hice lo hice por ahí mismo por el 12 de jaina en la casa de modesto de la cruz ese era un militar de atorrales y claro chopper de balaguer de ahí de unos tiempecitos de ahí me trasladaron al destacamento de villamella ya usted estaba trabajando ya en el destacamento como patrullero como patrullero exactamente y entonces ha ido de algún tiempo de ahí me me mandó un capitán que le llaman lolo a san francisco de macorri es una área peligrosa si nadie peligrosa peligrosa en el sentido porque hay mucho narcotráfico si si no todo el mundo sabe que san francisco es algo algo terrible que explotar de la cabeza a uno de un balazo no es nada y como fue usted nuevecito como quien dice porque estaba nuevo no fue eso esa experiencia usted llegar como que dice reciente a la policía y trasladaron para ese para esa provincia tan como tan fuerte así como puede ser no lo bien no lo que pasa es que el hombre no no importa de que tú llegue a tu casa ahora mismo si no tú va a ejecutar lo que es porque tú tienes una meta o te adiestran a cumplir esa meta se tiene que hacer esto y esto y esto y esto y así mismo tienes que hacerlo no es porque sea guardia viejo o guardia joven que tenía que hacer la orden como se aplicaba cumplir la orden y no se encontró problema ya ya están francisco cuando lo mandan hace ese servicio para ya no 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 me encontré el problema nunca hay en el mesón en el mercado los prestaba servidos ya servicios esas cosas seamos redada y se le daba de chancias que se le podía dar un chance al que no se le podía de chance no se le daba que se hacía algo que se conducía el destacamento y ahí tomaba el blog y qué tiempo te duró allá en san francisco haciendo servicio un año un año y seis meses a punto de lobo tampa ya si nada porque ahí había un capitán que me cogieron cariño el capitán de la compañía y romero de los santos que era el ejecutivo de esa ya la cogían cariño y no que no quería que me sacaran le pedí mi traslado para capa radio patrulla el radio patrulla me mandaron a las romanas en las romanas ya tú sabes en qué área te hace a servicio y en la romana era una informada ya había también un puesto de militar claro 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 el destacamento policial y aquí en la ciudad en la ciudad cómo era eso desde la delincuencia como el policía bregaba con ese tipo de delincuente aquí cómo era eso sí porque es que uno tiene su táctica no tiene su táctica policial que uno no puede decir decirlo tú me entiendes pero más o menos usted da cuenta el policía táctico que hablando contigo te conduce tú no te das cuenta exactamente bueno sabemos que antes las restricciones eran mayores que ahora la cómo era un proceso cómo era el proceso de cuando te agarraba un preso para usted llevarlo a un destacamento policial no se ponía agresivo había un componente se posaba y se conducía entonces a la fuerza pero si era manso vamos al destacamento ya hablamos fácilmente no una cosa el otro mundo porque si lo obedecen al policía pues uno hace su conducencia adecuada ya a que a que a que tiempo en qué tiempo te recibió su primera arma de reglamento a la semana después de hacer los 45 días del centro pero eso o sea eso ahora depende cómo se comportaba usted en el centro que le entregaba su alma no de porque tú como sale del centro entonces te arman de una vez sí claro porque ya tú tienes experiencia te dan clases de armas de fuego clase de de karate cómo te puede defender con un palo me entiendo cómo se defiende uno como los brazos me entiende cómo es y toda el 60 etcétera en ese tiempo cuál es el mayor castigo que lleva que se recibía un individuo que estuviera haciendo la cosa más hecha no depende el acto que cometiera si era muerte tú sabes que le metían de 15 20 20 años 30 si ya había homicidio pero si era por robo cosa porque eso es descuidita uno que se lleve un tenis que está por ahí mal puesto lo agarran ahí le ponen una multa le ponían una multa exactamente agua el policía de antes y el policía de ahora cuál es la diferencia que usted le ve en el patrullaje y eso hay mucha hay mucha porque ahora no se dice policía nacional sino policía comercial ahora policía comercial comercial porque se comercializan a los individuos tú te atuvo cometió un acto delictivo para ahí te agarran preso todo un mazo de cuarto yo no te evito no que no te evito y no puede decir que le diste dinero y antes que pasaba con ese antes anterior no anterior si te siento está preso por este y esta y esta razón te llevaban que está en la conducencia ahora si tú como militar el amigo de ese delincuente él te pasa un billete y cual condido se lo pasaba y tú hacía las redes para conseguirle su libertad bueno apoyo moran las cosas entonces ante yo tengo entendido que sabe que uno como que dice pasado para esa época uno es joven pero uno siempre invertido y lee ya con esta página de youtube uno siempre ve tutorial hoy un tutorial que decía que balaguer antes cuando quería darle un castigo una persona bien ellos agarran y se lo llevamos como que lo botaban para el mal por ahí eso es cierto verdadero no pero no vale a ver porque balaguer nunca hizo daño que decían los daños eran los secuaces porque seguidores de balaguer y exactamente tú te daba una página la te grabó no se está hablando contra el presidente de la república que se encuentra van y te desaparecían ya y elía pérez usted llegó a conocer ese coronel se estaba en lo caco negro campamento duarte pero también fue también comandó en la victoria y hablemos un poco de eso que yo estuve viendo un tutorial reciente de que el tipo era mano dura algo un poquito más de eso sí porque él era mano dura claro porque no podía ser flojo usar que en la victoria lo que hay con delincuentes que tú está bregando entonces él se bajaba los puños con loco con los reclusos porque él decía que como el que comandaba y era él porque para que lo pusiera a comandar porque porque había que respeta lo que él dijera sabes ya y en ese entonces qué rango usted tenía usted nunca llegó a toparse con el minas no yo yo inclusive yo era acá chofer del día de día pérez y eso es un hombre fuerte la de irman o guayabo hombre fuerte con los brazos así a punto yo no lo llevo a conocer claro claro de algo un poco más de 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 ese coronel poco y luego que sona o no eso coro no sonó mucho porque que él no no cogía esa si tenía el cinturón se quitaba la camisa ven vamos vamos no fue a tu y yo porque aquí tú no puedes y que está haciendo motines como tiene ahí lo hace él el coronel mano dura exactamente usted quien fue flojo allá en la en la victoria améquita en general améquita ese fue mano floja con ese bueno cuando eso yo recuerdo que él mataron hasta el gran zapata que era luchador y a las seis de la tarde porque se lo llevaron preso para le dieron la libertad pero lo llevan a la victoria en la victoria lo metieron al patio y ahí se lo enviaron abajo en el momento que tú tuviste patrullando tú nunca te encontraste problemas con un preso con alguien que tú le hiciste parar y nunca se paró y eso no gracias a dios nunca me me tocó tener problemas con la gente con los ciudadanos sí porque cuando yo lo yo lo detenía si usted está preso ya sabía que estaba preso no hacían a con agredir a tratar de agredir me porque sabía que iba a ser agredido pero gracias a dios no me tocó esa oportunidad porque fue como te dije en la entrevista pasadas y policía de antes lo lo delincuente eran delincuentes pero respetaban a los policías los respetaban sabe por qué lo respetaban porque es un policía yo soy un policía lo que todavía un defensor del pueblo soy un defensor del pueblo que mientras tú estás durmiendo yo ando en la calle cuidándote cuidándote de los delincuentes de los presivos que vayan y te te quieran meterse a tu casa matarte en tu casa todas esas cosas influye mucho pero así era la la patrullaje de antes no es como ahora que ahora lo que hace que te tiran tiro nunca más la policía mata fulano no fue un intercambio de disparo para cogerlo ese sistema antes no se vivía no antes no antes era tú le hacía parada a un preso y se paraba porque ya estaban uniformados y la policía exactamente exactamente ahí había un departamento que le era en el departamento de robo en su departamento eran abusadores porque yo te quitaban del dinero te metían pero si hasta una pela te daban eso era antes de la parte lo que andaba en vestido de civil porque el uniformado no lo hacía oye está abajo tú sabes que ahora se usa un método de banda para ser atraco para cañonarte quítate lo tuyo y eso como era eso de antes en antecitan la banda también se lo vandálico siempre hacen su grupo ellos todos se reúnen toda la vida pero ante dios no atracaban así ante dios no se atracaba así se iban a unos puntos lejos y sabe por qué porque la la policía a la banda de atacadores le daba duro duro a ver si mataban tigre lo que es de los tigre hablando tigre de alto rango si yo entiendo y la llamada banda la colora que tú me puedes decir eso en la era de balaguete bueno esa banda la tenía era neyny barceja buchan javier entre otros serán asesinos serán asesinos que la vuelta nunca te llegaste a tu peta no 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 los 12 años de balaguer lo único que es como civil para tu pasa por la normal no podía pasar lo pasado de esta hora por la normal que la normal parece que panas entonces palacio presidencial tú haces tú hacía así salía a comprar un ejemplo una león un café al colmado y por ahí mismo se te quedaba no volvía más tu casa pero bueno abajo entonces tú en lo que tuviste patrullando la calle tú nunca tuviste enfrentamiento de tiroteo con delincuentes no no porque que ante dios no había pistola así clandestina como ahora ahora que tú cualquier cualquier ratoncito tiene una pistola pero ante dios no tenía nada mera la policía a ver actualizan sus atracos con la punta de cuchillo pero no con pistola ya ya que se debe se debería eso que ya la gente como que ha votado como el miedo y andan todo el mundo armado muchachito eso es lo de hecho su mano los derechos humanos le han dado prioridad al delincuente que delic que delicuense más porque cómo va a ser que un muchacho me va a tener una pistola sí porque no piensa dónde la conseguiste la dio tu papá te la compró tu militar a qué institución tú perteneces al estado para poder ser un arma de fuego pero que dificilísimos porque como yo te digo por ahí andaban unos tigres con con pintora la policía lo agarran lo que le cogían a los cuartos porque yo trabajo en el punto de fulano me entiende no pueden apoyar exactamente lo he hecho su mano es que lo apoya lo apoya porque porque como te digo si tú tienes una pistola y negar yo vengo y te la te agarro con ella yo tengo la conducencia más 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 rápido llega a toda tu casa que yo llega destacamente y ante cómo era que se procesaba a un preso como era que se llevaba porque no había fiscalía nada de eso no no sé siempre ha visto fiscalía porque de que la policía hacía del expediente se lo tramitaba al palacio de justicia con el preso de ella y la justicia es que la ordinaria es que sabía si le iba a pagar una fianza o o lo iba a condenar como era el personaje porque ahora mismo la es que sacarse penales llámese la victoria es el 15 de asua san pedro y eso tienen una multitud de presos eso antes y más o menos qué cantidad de presos había en cada cárcel es no aquí va por la victoria era para 11.000 presos más o menos de día 11.000 presos pero parece que la justicia ahora está trabajando menos porque un recluso que cumpla su 15 años hay que darle su libertad si no tiene otra otra o expediente otro otro delito cometido sabes entonces por eso es que exageran la cantidad de presos porque porque tú cumpliste no tienen tu libertad está ahí metido entiendo 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 eso así tú patrullando en la calle que llegaste a amanecer encontrarte algún tipo de de robo algo tú sabes que los delincuentes a cuando la policía te irán cosas nunca no 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 yo nunca encontré esas cosas que es que se lo hagan sustraído y se mandan la que se la calle o no no es nada de eso no tuvo esa suerte a la vida tú la vida de patrullada de antes era más sana más sana exactamente cuál era el jefe tuyo inmediato que tenía aquí el comandante fue guerrero aquí en la feria fue uribe mato en san francisco fue romero de los santos y en la romana no me recuerdo el comandante no me acuerdo ahora el nombre no sé si murió ya háblame del coronel mansueta que fue tu jefe inmediato y aquí en la capital no man suerte de un hombre muy electivos si él fue muy 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 cortés con la institución inclusive a ti se te enfermaba un hijo tú le pedí un permiso y no te lo gustaba lo no pero si le decía mire yo tengo una mujer por ahí pero claro la mujeriego y cuáles eran esos esos delitos que no le gustaba que éste y hacían que no porque la policía yo bien como es mansueta era correcto en esa área porque porque él decía que lo policía corrupto él no quería saber sabes sí porque tú sabes que la policía de antes no hay mucha diferencia a la de ahora porque porque policía no no se andaba metiendo en en cosas que no que le perjudicarán a la institución y a él exactamente si voy a agarrar una redadita por ahí para buscarse lo de la cena pero si él lo atrapaba lo acá lo cancelaba bueno pero tú sabes que la gente le gustó mucho desde cuando no sé si fue un un amigo tuyo que era militar que llegaron a la casa de coronel mansueta y se le comien la comida algo un poquito más de eso a las personas sólo un servicio para que sigan viendo no porque a nosotros no nos pusieron de servicio ahí en el túnel en el túnel que está en la como se llama esa calle que baja de la noche entonces teníamos ya más de 72 horas de servicio y no nos llevaron la comida cogimos fuimos a la casa de mansueta que vivió por ahí por esta área y le digo ya rosa mansueta no mandó a comer aquí bueno no comimos la comida hay mi madre al otro día una formación general más que salgan lo que se le comieron la comida al coronel casi casi general oye muchacho dice dice finito no date quieto monota estate quieto que yo voy a hablar va manso va benito comandante aquí la patrulla que se le confió la comida mire si aquí vive el jefe de la policía y viven alciso isaacón de que comunita y obtener hambre de todo a comer dice jeje dice el coronel capi capi no lo dejé hablar que no lo vamos a aceptar de verdad no enteraron ahí por un par de minutos y después no nadie en banda bueno ahí el coronel le reaccionó y bajo claro bajo la guardia sin comer exactamente bueno y aquí en el boricano como tú era patrullando aquí no no yo patrullaba bien la gente no lo que yo me tenía miedo miedo no que yo bebiendo otro traficado a los tígeres cuando yo me veían hasta se mandaban no no yo me voy yo no quiero caer preso y hoy tú sabes que al 27 de febrero todos los militares tan como que dicen ayo washington no no yo nunca desfile porque los policías de desfile son adiestrados para eso como el ejército la policía tiene la banda de música entre otros para hacer su desfile a ti nunca te tomó desfile no mira tú sabes que hoy se usa ya que ya están ligando la policía el discrim los guardias y todo eso para hacer patrulla lo topo y eso antes existía esa esa comunicación era problema lo que le mandaba una patrulla min está una patrulla min está se compone por un guardia un marino y un policía ley ley para para ejecutar con ese oficial o esa policía si tú me entiendes eso si anterior se hacía ahora no ahora tienen que hacer la mitad obligado porque que lo te quiere tanto armado también y los puntos de droga y eso no eso no eso no existía no existía si vendrían un chin de droga por ahí escondido no había punto no había punto no 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 antes no antes se podía salir todos pero yo te digo a ti que tú salía tu amanecía y acotado en la calle y no te pasaba nada tú te emborrachaba y te acotaba en la calle y a ti no te pasaba nada antes anterior porque que te moltenía es ese que te veía costado en la calle o vía de qué pasa qué pasaba la gente tenían eso tenían esa cosa ese conocimiento de que que si hay uno tiraba y si está muerto se le pegaba el muerto a él por esa razón no se le pegaban el ciudadano se le pegaba al otro que te hubiera bien no me entiendes por eso era la razón porque si se pegaba con un tiro con algo se le pegaba que por hoy en día no entonces porque hoy en día si tienen que llevarse natel alma lo hacen qué cambio que hay con eso no porque creo que te digo los tigres tienen esa esa ilusión de que coño está muerto tiene los bolsillos llenos cuarto mira qué guillo tiene de oro tiene una pistola celos claro que se lo quitan pues si tú sabes que a mí se me acercó un amigo tuyo me llaman guava que tú es cuando tú era militar que daba en la calle haciendo servicios ya lo encontraron con un puerco háblame de ese apresamiento ese puerco se lo robó la ya en manzana y se tiró al río con el puerco porque nada como un como una guabina después con el puerco en el puerco también nadando con las vainas la soga parece que la soga se le envió ya cruzando de este lado y huevos se iba a ahogar pero ese tipo de río según tú lo viste que tú no yo no le caía atrás que él venía a traer poco para acá para este lado de una familia que tiene en los ponces robado entonces cuando yo lo agarré lo agarré con el puerco andeleita la difunta leíta le llaman yo creo que la tía de los hermanas yo no sé pero ayer a que para allá era que llevaba el puerco entonces que dijo el agua nada que eso porque lo trae el de manzano que fue de la cría de él y en la que no se quedó con su puerco porque eso puede que la de eso tú sabes que sabe ya es otra eso como se dice eso ya pertenece a a esa zona no exactamente no no exactamente como tú era con tu responsabilidad de militar excelente excelente tú no eres de esto que andaban crecido como no 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 normal policía normal porque la policía nada más de la ropa que lo distingue porque tú te lo quitas tuve policía porque tiene el carnet pero ya porque tú no tienes la ropa ya todo un civil igual que lo demás entonces eso te hace que tú tengas que ser generosos con los demás bueno antes cuánto se duraba para uno salir ya formado ya un policía en radio patrulla o aquí en 45 días tres meses ya de ahí tú salía preparado tú salía ya está maneja un alma y exactamente claro porque te dan clase ah bueno ahora era tío y antes como rellamaban artillos en cristal y ahí se pasaba centro también siempre hay siempre exactamente lo que la mano guayabo loca con negro todas esas cosas tienen su mira háblame de los sitios de tu patrulla de que en la capital que tú dijiste guau para allá no vuelvo porque falla las cosas difíciles mencionamos uno de eso sí era difícil principalmente en la duarte porque en la duarte tú sabes que están metidos los haitianos han metido la de toda clase de personas eso es un mercado entonces los mercados bastó que la clase de gente van gente buena gente mala no me entiendes pero es así porque fíjate una señora y mismo la duarte yo recuerdo le llevaron una cartera y yo le caía atrás al expresivo y el tipo en saco una sombra ahí se me fue se me perdió tú sabes por dónde está la la parada de la guagua que va a pasar en el amarillo sí por ahí se me perdió pero digo yo no lo va a dar un tiro de amejarlo ese hombre perdió dentro mucha gente tú me entiendes bueno pues después después ya como en el 88 volvió otra vez a patrullar me tocó patrulla otra vez en ese año cuando cuando este muchacho máximo cuello que aún no encuentre peligroso que tiene lo que igual fue un francotirador nos llaman que este tipo está estaba haciendo sabría rompiendo un banco era cuando yo trabajaba con los carcos negros en ese entonces y cuando jugó cogemos para allá cuando llegamos llegó la patrulla porque puse pusimos la centella tú sabes que la centella rusa exactamente exactamente junto su vaina y se fue pero de una vez tirán allá para los lados manos guayabos por donde se se hacía el charco de agua y allá estaba con un francotirador y lo alcanzó nada más ve y le distirió el tiro por atrás a carro le cruzó el bonete y le perforó un riñón y él mismo fue al al médico y luego lo de granada pero sí exactamente y los demás y de servicio en esa época no yo yo como te dijo ahorita que los patrullajes de uno para donde uno lo manden porque para que la capital es la capital a alumina los tres brazos a sabana perdida punta de villamella nunca llegué a guanumas de patrullaje aquí en guaricano bueno me dijiste que la delincuencia en ese tiempo no era no se cogía mucha lucha no no mataba era cuidando otro ejemplo el caminante ciudadano exactamente bueno mi gente ya ustedes están mirando lo que es un policía de antes cómo era que se hacían las cosas comparándolo como quien dice con la de con la de hoy y abajo yo creo que tú ahora me hagas como como ya tú fuiste un policía ya vamos a hablar casi de 40 años atrás yo creo que tú me hagas una simple comparación como eran los tiempos de antes como era un policía de antes con su con su responsabilidad de alma de reglamento comparándolo con lo de ahora para ver qué diferencia se podía ver en ese tiempo delante en el tiempo de ahora si la diferencia es mucha porque el policía de antes se le veía la pistola pero así estaban informados si no estaban informados no se le veía la persona porque siempre la tenían por dentro la camisa o cuidando su arma no vaya a venir un apresivo y se la quite lo de ahora no tú sabes que ahora estos muchachos joven que se enganchan ahora con la mente llena de cacaíto tú me entiendes al agarrar siempre tienen su pistola afuera no pensando que puede venir otro depresivo quitársela como han sucedido muchas veces que se lo han quitado a punto policía si sabes por qué por qué que no se aseguran sabes por qué porque como te digo si tú sabes que en él en el barrio hay delincuencia como tu banda con una pistola exhibiéndola o sea que o te dan un tiro pero lo que le interesa es la pistola sí porque más te gusta la quitan ya tú sabes entonces yo le digo a los delincuentes de moderno porque estos son modernos que traten de hacer la cosa bien para que la sociedad no los castiguen las leyes porque la ley ya hay que cumplirla ya hay mucho no la cumple pero hay que cumplirla y como te digo el que no cumple la ley lo hacen cumplir la ley por eso que todo es que hay mucho que lo persigue la policía no necesito la cabeza pulgar a carta blanca hacerlo no me entiendes y entiendo entonces por qué porque no se cuidan no se cuidan la gente debe cuidarse y eso es así oye en el tiempo que tú durante siendo policía cuál era el jefe de la policía el jefe ahí te nos pasaron varios porque estaba jaime martínez estaba no recuerdo no lo tengo en la mente todo y candeliel la guardia cuando bala de él era un hombre verdugo no todavía no había llegado a ser cargo de la policía no porque él trabajaba en floresta en la floresta 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 de los cosas de árboles y ahora en medio ambiente y de ahí fue que subiendo de los rangos lo hizo gualaguer me fue que lo hizo el jefe de la policía candeliel cuando quemó el burro con todo el carbón mira hablamos un poco de eso hablamos un poco de eso porque es nueva de hoy tú sabes que anterior no se podía hacer o no cortar el campeche en la caoba el pino entonces los haitianos lo hacían lo cortaban y el patrullaje en él en por la aeronave con aeronave en el helicóptero lo vio sacando el carbón le pegó candela con todo y el burro candeliel y lo montó en el helicóptero 6 lo trajo para acá para la capital preso estaba activo en la policía pero eso se vio mucho eso se vio mucho en televisión él le tiró el fuego del aire no al bajo yo gasolina y le tiró el burro con todo el carbón qué culpa tiene seguro tú sabes el poder es así ay dios mío cuando esa persona dio seguro al día me imagino que tú sabes que claro pero no podía hacer nada y porque fue lo que exactamente pero tú sabes lo que es eso eso no tiene eso no tiene precio no no sólo es parte el arma de partir el alma al dueño del carbón y a lo que vieron esa actitud y en qué parte aquí de la ciudad porque se pasó eso no eso fue para acá para los lados de de van y por ahí bueno fue fuera de la capital eso nunca se había oído señores y él tiene uno ellos son tres hermanos una hembra y dos varones candeliel y el otro hermano y los tres son manos duras un desgraciado y bueno pues miren mi gente ya te están mirando de nuevo abajo mándame un mensaje ahí a la juventud de hoy que tomen conciencia que tomen conciencia con lo que van a hacer para que puedan durar un poquito más y lo que van subiendo también copien de esa persona y hagan todas las cosas bien a la juventud de hoy el consejo que yo le doy es que mantenga su reputación un harto que no se dejen llevar de la ironía abusiva asesina de la que ellos llevan porque son asesinos con ellos mismos y con los demás también que cambien esa actitud porque todo el que cambia la sociedad lo ve bien y se coge este muchacho era no parece ni joven porque mira qué talento entonces es el consejo que yo le doy que dejen de de sede cuidita no se lleven de los grupos y no se dejen envolver por la droga de esa cosa que abandonen toda vez eso y eso vicio y esa vaina porque sólo que lo conduce a malos caminos pero la sociedad lo que hace que lo castiga tanto la sociedad como la ley entonces es el consejo que yo puedo darle abajo como tú me dijiste a mí que así te gusta ver romo que tú sano sano no llevaba a nadie preso sino cuando tú estás medio medio bebé a ti nunca tú andando por ahí medio medio jukiado medio bebido no hay intento desarmarte ni eso no nadie intentó desarmar pero si unos haitianos querían ejecutar conmigo si hay también toda haitiana y dominicana cuando el grupo venía para arriba de mí yo le salí por los barrancones los barrancones aquí hace batalla estrella y me fui por ahí entonces eso fue la única vez que tú es la única vez que tú exactamente después nadie intentó llevarte como envidia no 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 antes no no eso no tiene ninguna anécdota que te haya pasado que en guaricano porque tu guaricano ante la cosa era difícil que te haya pasado tú patrullando no llevarte nadie preso no 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 como natural si a ti te daban una orden de presión para que tú lleves a un ciudadano preso tú ibas y buscaba el ciudadano porque tú estás cumpliendo con tu deber tú me entiendes pero no tuve ningún conflicto gracias a dios con nadie ni ni esas cosas aunque bueno jabapo entonces yo quiero que me demanden un mensaje de a los seguidores de solano tv show a los que ven la entrevista y no le dan a la campanita para suscribirse manda lo que se suscriban que activen la campanita para que vea tu entrevista sea que activen la campanita de baby vaina show solano tv show para que vean la entrevista de lo que es un ex militar de los años 80 y pico en la era de balaguer no es la que sí exactamente bueno exacto gente pues ya ustedes saben vamos a invitarlo a que se suscriban al canal yo también quiero pedirle formalmente a aquellas personas que ven uno de mis vídeos que no ven que se detengan un rato que le den le den like que comenten y compartan para que me ayuden con el crecimiento del canal solano tv show a motivo